Tenemos desborde cloacal a causa del colector principal de APSA que está obstruido desde el 11 de noviembre que se hizo el primer reclamo y bueno, a la fecha realmente no hemos tenido respuesta. El primer reclamo tiene 14 repeticiones, a eso ha agregado 4 reclamos más por si esto es la Spiur, o sea por las calles aledañas que también tienen los colectores llenos y realmente se hace insostenible, acá como se pueden ver las imágenes hay desborde cloacal que ya hace imposible que los vecinos puedan abrir las ventanas y ya estamos teniendo problemas con los departamentos de planta baja que no pueden utilizar los baños. ¿Desde hace cuánto, desde hace tiempo también, desde que empezó a ocurrir esto, inhabilitaron los baños? El primer desborde empezó el 11 de noviembre, con desborde, y que no pueden utilizar los baños hace 10 días. O sea, una familia con chicos no poder usar un baño es, digamos, una situación que ya se hace, se toma insoportable. 14 veces volviste a hacer el reclamo, ¿y apareció en alguna oportunidad en una cuadrilla? No, acá en ningún momento vimos ni el camión ni ninguna cuadrilla, ni acá ni las calles aledañas que hemos hecho reclamo, tanto Fabián González como si esto es la Spiur, en ningún momento apareció camión de Apsa. ¿Y el desborde es diario, obviamente, porque se utiliza...? No, el desborde de esto es diario, o sea, uno se puede limitar en la cantidad de veces que utiliza el baño, pero lo tenés que usar en algún momento del día. Esa es la realidad. ¿La paciencia en el barrio? Y no, ya se está tornando, digamos, insostenible, porque en realidad, sumado al calor, a la época invernal, no te podés sentar, los mosquitos, lo que esto trae, la aparición de gusanos y larvas dentro de los departamentos, no poder sentarse a almorzar o a cenar, porque el olor penetra, no poder abrir la ventana, no poder ventilar, se hace ya insostenible, ¿no? ¿Fue el único lugar que se dirigieron a Apsa o trataron de hacer un acercamiento a alguna otra autoridad? Hicimos un reclamo ya hace unos días en el ADA, que es el organismo que regula Apsa, y bueno, todavía no obtuvimos respuesta. Creo que ellos tienen 72 horas, esto se hizo el 21 de diciembre en el ADA, después de los 5 reclamos que se habían hecho en Apsa y las 14 repeticiones de esos reclamos, fuimos al ADA, que es el organismo que regula Apsa, pero no hemos obtenido respuesta todavía. ¿Piensan hacer algo más? Sí, realmente se nos agota a nosotros, aparte de la paciencia de los vecinos, que se está agotando, digamos, desde el punto de vista de la gestión, es, digamos, llegamos a un límite, no sabemos con quién tenemos que hablar o a quién tenemos que dirigirnos. En algún momento pensamos en la Defensoría del Pueblo, que realmente, bueno, digamos, no toma casos grupales, tengo entendido que tienen que ser casos particulares, que es la otra opción que estamos manejando. Pero bueno, en realidad, este tema del colector principal tapado, digamos, el camión de Apsa conoce cuál es el trabajo, porque la gente lo conoce, y realmente es un trabajo que no demanda mucha cantidad de tiempo. O sea, sería sencillo que esto se solucione. A ver, los colectores principales con el camión, en 20 minutos los hace circular, y ponele que son varios colectores, pero en un par de horas lo tenés, si el camión estuviera disponible, en un par de horas lo tenés solucionado. Inclusive nos ofrecemos, digamos, a costear la parte que lleve el camión, las horas del camión, o sea, no tenemos problema. El tema es que no podemos contratar una empresa para que trabaje sobre los colectores de Apsa. Esa es la realidad. Pero bueno, nos ofrecemos a hacer un bono para la gente de Apsa y que lo solucione.